bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones antes de empezar quiero mandar un muy caluroso saludo a mis alumnas jania y anel gracias por ver mis vídeos prepárense para embarcarse en un viaje épico a través del tiempo y el espacio mientras exploramos los inicios subildes de la química hasta los asombrosos avances de la era moderna desde las llamas de la alquimia hasta las estrellas del conocimiento científico esta es la historia de la química como nunca la han visto antes hace miles de millones de años en los ardientes fuegos de la creación se formaron los elementos primordiales que darán origen a todo lo que conocemos desde el carbono que nos da vida hasta el hierro que forma el núcleo de nuestro planeta los elementos se combinaron y reorganizaron en un ballet cósmico de química elemental incluso en los principios de la humanidad nuestros antepasados somos sapiens exploraban el mundo que lo rodeaba y comenzaban a comprender las propiedades químicas de los materiales que encontraban desde la preparación de pigmentos para pinturas rupestres hasta la creación de herramientas de piedras afiladas la química primitiva estaba presente en cada aspecto de la vida cotidiana el descubrimiento y control del fuego marcaron un hito crucial en esta historia permitiendo a los humanos cocinar alimentos calentarse y defenderse lo que también implicó la comprensión de la combustión y la interacción de los materiales con el fuego en la antigua grecia filósofos como tales de mileto y demócrito comenzaron a indagar en la naturaleza de la materia y el universo argumentando que todo estaba compuesto por elementos fundamentales y de átomos indivisibles sentaron las bases para la futura exploración científica en el campo de la química además empédocles y aristóteles postularon que el universo estaba formado por cuatro elementos básicos aire agua tierra y fuego los cuales creían que constituían toda la materia y eran la base de todas las cosas que observaban en las sombras de la edad media surgieron los alquimistas buscadores de lo oculto y lo desconocido con sus experimentos clandestinos y sus libros de secretos intentaron descifrar el misterio de la transmutación de los metales y la búsqueda de la piedra filosofal una sustancia vegetaria que se creía capaz de convertir cualquier metal en oro y otorgar la inmortalidad al que la poseyera además los alquimistas también buscaban el elixir de la vida una poción que prometía la juventud eterna y la cura de todas las enfermedades aunque sus métodos eran oscuros y sus objetivos a menudo elusivos los alquimistas sentaron las bases para el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo 16 la yatro química emergió como un campo interdisciplinario que combinaba la medicina con la química con el objetivo de comprender y tratar las enfermedades desde una perspectiva química médicos como paracelso exploraron nuevas sustancias y métodos de tratamiento creyeron que muchas enfermedades tenían su origen en desequilibrios químicos en el cuerpo mientras tanto en el siglo 17 la teoría flojista dominaba el pensamiento químico propuesta por george ernst stahl la teoría postulaba la existencia de una sustancia llamada flojisto que se creía que era liberada durante la combustión y era responsable de las propiedades inflamables de los materiales aunque la yatro química y la teoría flojista representaban avances en el entendimiento químico de su tiempo también fueron precursoras de ideas más modernas y precisas en el amanecer de la revolución científica la luz de la razón barrió las sombras de la superstición científicos como boiler y actuar la visión desafiaron las creencias establecidas y exploraron los misterios de la materia y la energía la visión en particular realizó contribuciones fundamentales al estudio de la química demostró que el fenómeno de la combustión no es debido a la expulsión del flojista es decir una descomposición sino más bien una combinación con el aire su experimento con la quema de fósforo en un frasco cerrado donde la masa final del sistema era igual a la masa inicial más la masa del oxígeno sentó las bases para la ley de la conservación de la masa y revolucionó nuestra comprensión de los procesos químicos por eso se llama el padre de la química moderna hoy en el umbral del futuro nos encontramos con desafíos sin precedentes desde la lucha contra el cambio climático hasta la búsqueda de nuevas fuentes de energía la química continúa siendo la fuerza motriz detrás de la innovación y el progreso con la mente abierta y el corazón valiente enfrentamos el mañana con la misma pasión y determinación que nuestros predecesores en la búsqueda del conocimiento la historia de la química es una epopeya de descubrimiento y aventura una saga que se extiende desde los albores del tiempo hasta los confines del universo en cada experimento en cada descubrimiento vemos reflejado el espíritu indomable del ser humano y nuestra insaciable curiosidad por el mundo que nos rodea que esta historia nos inspire a seguir adelante a explorar lo desconocido y a buscar siempre la verdad ahí donde nos lleve nuestro ingenio y nuestra imaginación ahora los invito a ver la línea del tiempo hace miles de millones de años fue la formación de los elementos primordiales después viene la prehistoria en donde se descubrió y controló el fuego entre los siglos sexto y cuarto antes de cristo todo estaba compuesto por elementos fundamentales y hablaban de los átomos indivisibles fue la época de los filósofos griegos como tales de mileto y demócrito decía que el universo estaba formado por cuatro elementos básicos aire agua tierra y fuego en la edad media fue el auge de la alquimia después en el siglo 16 va el surgimiento de la hiadroquímica en el siglo 17 fue la proposición de la teoría flojista entre el siglo 16 y 17 fue la invención del microscopio en el siglo 17 también fue el descubrimiento del oxígeno en el siglo 18 fue la ley de la conservación de la masa por actuar la boicier en 1808 se desarrolló la teoría atómica por john dalton en 1869 fue la formulación de la tabla periódica por dimitri mendeley en 1896 fue el descubrimiento de la radioactividad por henry becquerel en el siglo 19 fue el desarrollo de la teoría acuática por max plan en el siglo 20 fue el descubrimiento de la estructura del adn por watson y greek y en el siglo 21 nuestra época actual es el avance la nanotecnología y la biotecnología pues hemos llegado al final del vídeo que te ha parecido de la historia de la química a poco no es muy interesante nos vemos hasta la próxima y